¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y el día de hoy es el día que tanto tiempo llevo esperando y espero que vosotros también porque hoy vamos a retirar la Dragon Lore y tenía que salir de la casa donde conseguimos la Dragon Lore su venir. Así que como siempre, abriremos cajas, haremos batallas y al final del vídeo veremos en qué estado nos sale. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que hay activos con el código de depósito BLACK que además os dan un 10% extra en vuestro depósito. Estarán en pantalla porque este vídeo lo estoy grabando una semana antes por el viaje a China, como sabéis. Así que dicho esto chicos y chicas, ah, y por cierto una cosa muy importante es que me habéis dicho que ahora los sorteos han cambiado. Tú antes cuando depositabas un valor se iba sumando durante un mes por lo tanto podías entrar en muchos sorteos. Ahora es cada 14 días. Muchísimas gracias, os leo siempre comentarios. Ese fue error mío que no me lo notificaron la verdad. Vale, vamos al lío. Vamos a abrir las nuevas cajas que han metido que son estas tres de aquí. Revolution, Synergy y Asimov. A ver qué contienen. Luego haremos batallas de cajas que serán una barbaridad. Entiendo que son, a ver, 20 más 40, 60, 75, 90% de probabilidad de este perder y un 10% de que ocurra la magia. He visto que las tagas son un 1%, no está nada mal y he visto también que han tocado bastante. Fijaros, ha tocado a tres personas distintas. Entiendo que el sentido de la caja, por eso la han llamado Revolution, es que te toque el AK, que es un 2%, la hiperbestia. No está nada mal, pero es una caja gambler de cojones. Es una caja que por 5 pavos te puede tocar algo, que es una bestialidad, pero es realmente complicado. De momento, esto es lo que vais a encontrar, chicos y chicas. Una caja bastante, bastante peleadora que no me da absolutamente nada. Mira, la voy a abrir una última vez. Vamos a confiar a que nos dé algo. Pero bueno, chicos y chicas, para la gente que no conozca este lugar, bueno, pues aquí empecé a hacer los vídeos de Call of Duty, luego mi canal de Counter Strike, y básicamente aquí fue donde crecí, donde me salió la Dragon Lore de Souvenir. Ojalá, una vez suscriptor está con la Dragon Lore de Souvenir, ¿no? Pero... No, 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 no. ¡De la vuelta va! ¡Lol! ¡No! Si no recuerdo mal, y corregidme si me equivoco, por cierto, 84% de Palmar, 15% de que te salga algo. Un 5% mejor que el anterior, pero el doble de cada. Vamos a ver qué tal va. Lo que iba diciendo, chicos y chicas, en esta casa ocurrió la magia, la Dragon Lore de Souvenir, una Dragon Lore que, a día de hoy, yo creo que soy el único hispanohablante. ¡Uh! ¡Taca, ta! Conseguimos, chicos y chicas, unas dagas blue steel fields, este que seguramente la pondré en sorteo, de fucking god. Muy, muy bien. ¿Cómo iba diciendo? Eh, que... Estoy muy nervioso, en verdad, porque... ¿Qué? ¿Hola? ¿What? Esta, 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 la caja, ¿no? Eh, vendo la mag porque no me interesa. ¿Qué cojones? Ojo Synergy, eh. ¡Ojo Synergy! ¡Tío! O sea, aprovecho el bug, aprovecho el bug, pero a niveles estratosféricos. Yo de aquí no me muevo hasta que me atraquen, chicos y chicas. ¿Pero qué cojones? Pero de repente esta, de repente esta caja ha pegado un petardazo. Bueno, aquí ya 19 hemos perdido dinero, pero ni tan mal, eh. Ni tan mal la caja Synergy. ¡Recomendada! Y lo dicho, eh... Juraría que he sido el único hispanohablante. Entiendo que he grabado que me salga una Dragon Lore, porque, joder, entiendo que la Dragon Lore suvenida, un hispanohablante la tengo que tocar. Por cierto, 50, 60, 70, 80% de probabilidades de palmar y un 20% de carga mágica. Claro, si te tocan más ver, ¿vale? ¡Chico con que me salga una VP! ¡Mirad ahí, Star Trek! ¿Juraría que es la primera vez que meten Star Trek en una caja? ¡Juraría que sí! Corregidme si me equivoco, eh. A ver, nos han tocado la P250. El problema es el estado, como veis. Ah, que también palmamos con la P250. ¡Hostias! Entonces es un 10%, eh. ¡Uff! Entonces la caja que más compensa es la anterior. Claro, aquí, si te toca el premio gordo, es una absoluta barbaridad. Venga, va. Que, por cierto, quiero hacer un vídeo, ahora que se acercan las batallas de cajas, de hacer todas las batallas de caja Underdog. A lo mejor lo tenéis el martes, porque la verdad es que me gustaría grabar un vídeo así. Un día hacerlo todo clásico, y otro día hacerlo todo Underdog, a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, la última vez que la abro, eh, bueno, me ha tocado. Vale, de puta madre, ahí lo tenemos. Menos mal que la hemos abierto. ¡Uuuuh! ¡Statrak! Aquí la tenemos, supongo que es Battle Scarlet, eh, normal, y a partir de ahí World War y Field Tested Statera. 0,3%. Muy, muy buen hit. Ok, chicos y chicas, vamos al lío. Vamos a hacer las batallitas de cajas. Tenemos 2.400 dólares, y quiero hacer, pues, batallas de caja para los sorteos que voy a meter próximamente, y que ya habréis visto en pantalla, a ver si tenemos suerte. ¿Qué podemos poner? Pues mira, me gustaría hacer una batalla de las cajas. Mira, voy a mezclar cajas premium. Vamos a hacer una batalla loquísima. Venga, vamos a hacer... No, no, ya le tengo que empezar así. Pim, pam, pum. Es que ahora hay un montonazo de cajas premium, eh. Esto es una locura. 315. Y como he dicho antes, luego, chicos y chicas, voy a meter. Ahí va, 8 y 9. 2.000 pavos y tenemos 2.400. Esto va a ser una locura. Modo Underdog, chavales. Modo Underdog. Y con esto iremos a sacar la Dragon Lore. Espero que en esta casa me dé suerte. Espero que en esta casa consigamos esta batalla. Por favor, mente fría, chavales. Vamos a por ello, porque esta batalla de cajas es una absoluta barbaridad. Hoy, evidentemente, el protagonismo... La madre que me parió. Esto es malo. El protagonismo lo tiene, como sabéis, la Dragon Lore que vamos a sacar luego. Pero eso no quiere decir que esta batalla la quiera perder, ni mucho menos. Esta batalla la vamos a ganar, de hecho. Vamos al lío, chicos. Cajaves. Una caja que te puede dar un cuchillo para corte tan maravilloso como ese. Vale, 450, 230. Me he sacado 200 pavos. Cuidado con la caja. Vais. Ese flip, no hay gama doble. Es una absoluta barbaridad. Es fucking con pavos. Es esta casa, joder. Es esta casa, joder. Aquí ya la hemos liado, creo. Está la Chromatic. Hemos 70 pavitos más. Pero, oye, hay 800 de diferencia. Pero estas cajas, como sabéis, las carga el diablo. Excepto la Blucho. Que la Blucho es la madre que la parió, tío. Hasta que haya un puñetero hit. Eh, vale. Bueno, más o menos. 200 a 400. Chicos y chicas, tiene que ocurrir una acatombe para perder esto. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero, digo, como estén en un estado de la hostia, conseguimos ganar la batalla. Estos sorteos, estos cuchillos, los pondré 100% para los depositantes. 10, 15 dólares, ya lo iré viendo. Pero, chicos y chicas, ya ha llegado el momento. Estoy súper nervioso porque he recibido la oferta. Bueno, por cierto, para que veáis, evidentemente, que es una oferta de Kidro. Eh, aquí lo tenéis. Eh, pa, 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 pa. Oferta enviada. Antes la he sacado para que no tuviéramos que esperar, chicos y chicas. Eh, oferta de intercambio. Aquí la tengo. Dragon Lore de nuestro amigo chino. Eh, vamos a ver. No se ha podido. Vale, aquí la tenemos. 0,069. A ver, dentro de la Factorinio es lo peor. Al menos, tenemos 4 pegatines de 3Ds más de Katowisa 2015. Que no sé si el editor podría poner el precio en pantalla. Pero, chicos y chicas, conseguimos un nuevo hit. Conseguimos una Dragon Lore que se suma para que veáis al inventario que hemos estado consiguiendo últimamente. Que me parece una puñetera barbaridad. Ahora, empezamos, eh, si no me equivoco, vamos a ver. Yo creo que empezamos con, recuperando la VP Fade. Paso por la M4A4 Poseidon. A partir de aquí, todo normal. Pero es que después, Hidra del Desierto. Esqueletón Fade. Tenemos la, eh, no, esta es, eh, nada, esta nada. La Gugnir, que es un arma que es una puta barbaridad. La Kihabara. Houl. Arabesco Dorado. Fizerpen. Estas dos, Mjorn y Hidroponic, como sabéis, fue por un intercambio de cartas. O sea, estas las descartamos, no son de Kidrop. Y la Dragon Lore. Todas esas han sido en Kidrop, como habéis visto en los vídeos. Para que veáis, por supuesto, que todo es verídico. Así que, chicos y chicas, eh, bueno, os pondré la Dragon Lore en pantalla, como se ve. Y que la disfrutéis, seguramente la veremos en vídeos y la veremos en streaming, jugando partidas. Con esto, me despido. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Si ha sido así, realmente al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.